¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en tu canal La Manzana Mordida y vamos a estar analizando cuáles son los mejores servicios de almacenamiento remoto, es decir almacenamiento en nube que existen disponibles en 2025. Y tenemos cuatro grandes alternativas. Obviamente iCloud de Apple, el servicio de iCloud Plus. Tenemos Google Drive que te brinda Google One, que es un paquete bastante completo que está bueno. Dropbox, que es como el clásico, el más conocido de todos. Y también OneDrive, pero quédate hasta el final que te vamos a dar una comparativa e incluso una quinta alternativa si después de todo querés decidir pagar hasta un determinado punto y nunca más volver a pagar. Por lo tanto, en este episodio analizamos todo y como siempre, a fondo. Y para que un análisis esté bien hecho, tenemos que evaluar no solamente lo que brindan, sino también a qué valor lo brindan. Y esto es muy importante. Mirá, el primer consejo que te doy es un consejo de practicidad. Depende de qué país estás y fundamentalmente en qué región estás. Tenés que pensar que los servicios en nube, la gran mayoría funcionan con colocations, es decir, con puntos de acceso locales, que a partir de cómo están en los proveedores, lo que se llama ISP, en los proveedores de internet, te van a dar una mejor relación. En la subida, es decir, los archivos que vos mandás a la nube, o en la descarga, es decir, cualquiera de los archivos que tenés que recuperar del servicio de almacenamiento. Y esto es súper sutil, pero cambia, aunque no lo creas, hasta por región mismo. Estás en España, no es lo mismo la zona de Andalucía que la zona de Madrid. En ambas relaciones, por lo tanto, si tu perfil es más bien utilizar la nube para guardar contenidos, tenés que considerar si la capacidad de subida es buena. Y si estás en Latinoamérica, yo estoy en Argentina, pero he probado en varios países, cambian según la región y los convenios que tienen de almacenamiento local en muchos servicios. En mi país con IPLAN, con distintas combinaciones con los ISP, es decir, los jugadores más grandes que brindan el servicio de internet, conectividad y enlace. Por lo tanto, el primer consejo, y es fundamental, comparalos con el servicio gratuito, viendo qué velocidades te dan. Bajo las mismas condiciones y siempre con archivos de 1 GB de promedio, porque muchos servicios tienden a ser explosivos en la subida o en la descarga, pero después, con el correr de los minutos, baja la eficiencia. Por lo tanto, medilo en el tiempo. Y en ese caso, todos brindan una alternativa gratuita, sin embargo, no todos te brindan el mismo almacenamiento en contenido gratuito. Por eso, actualmente, iCloud Plus, es decir, el de Apple, brinda 5 GB. Google One brinda 15 GB, siendo el más barato de todos los servicios gratuitos. Dropbox apenas, y esto es increíble, en este momento, brinda solo 2 GB en el servicio gratuito. Y OneDrive de Microsoft te brinda 5 GB gratuitos. Mi idea es que en todos los casos, compará cuánto tardan en subida y en descarga, porque cuando decidas invertir, te conviene hacerlo en el que brinde la mejor calidad o el mejor modo de intercambio de archivos. Pasemos al escalón inmediato posterior, que son 100 GB. Y de las 4 empresas, solo 3 brindan este servicio. Siendo iCloud la más barata y la que más sirve, en 99 centavos. 99 centavos de euro. Te estoy pasando los parámetros, tenés que ver en tu país o en tu región, estamos tomando España como parámetro. Y los otros 2, salvo Dropbox, que no tiene servicio de ese almacenamiento, están en 1,99 o 2 euros. Por lo tanto, al mismo precio. En 200 GB, la única alternativa que tenés es Apple. Con 2.99 euros, a ver, a 3 euros está bueno. A mí me parece que a todas las empresas les falta el escalón de los 500 GB y de 1 TB, porque saltan inmediatamente a 2 TB. Y ahí ya los precios varían según la zona donde estás y cuánto almacenamiento vas a usar. Oscilando el más barato, el de Microsoft, entre 7 y 10 euros, dependiendo de algunas combinaciones muy particulares. Y todos los demás servicios oscilan a 9,99, es decir, 10 euros. Salvo Dropbox, que se va a 12 euros de vuelta, a 11,99. En este caso es el escalón más clásico. 2 TB es el almacenamiento más clásico. Y después de ahí tenés distintas variaciones que van a tamaños más grandes, brindando servicios que, si vos sos un usuario de empresas o un usuario que utiliza equipos de trabajo, tenés que ver cuál es la mejor alternativa. Ahora bien, dicho esto, a la misma capacidad de almacenamiento, no todas las empresas brindan los mismos servicios. Por lo tanto, quiero hacerte algunos apartados. Comenzando por los servicios que te brinda Apple. Y tiene algunos extra, algunos complementos que son buenísimos. Teniendo en cuenta el balance de la simpleza, si estás en el ecosistema, es lo más fácil de usar, se sincroniza automáticamente, se almacena directamente en la nube y todas tus unidades tienen exactamente acceso al mismo contenido. Es tan fácil, tan natural y transparente que todas las personas optan por este servicio. Comparando la competencia, el precio es lógico y te permite desde guardar almacenamientos de tu ecosistema de HomeKit hasta fotografías, archivos y documentos. Y también sincronización de escritorio, de tu MacBook y muchas cosas que hacen que sea una opción directa. Sin embargo, el resto también presenta buenas alternativas. Google, por ejemplo, con el pack de One, aparte del almacenamiento, te da retoque de fotografías digital y es muy bueno. Te da mejoras en lo que es el almacenamiento y sincroniza de manera dinámica exactamente igual que Apple. Pero además te incluye la versión extendida de Workspace, que es todo ese paquete de herramientas que tienen procededor de texto, presentaciones, almacenamiento y compartición de archivos, estas herramientas que están para trabajos colaborativos, lo cual está muy bueno. Y si te vas a las opciones más caras, inclusive podés disfrutar de los beneficios de Gemini o Gemini Plus. Entonces, si vos lo comparás, decís al final me ahorro otro tipo de suscripciones y vale la pena. Es el mismo ejemplo del servicio de Microsoft, que a partir del almacenamiento que vos pagás entre 7 y 11 euros, ya tenés el pack de Office 365 incluido. Entonces, si sos usuario que va a usar entornos de trabajo en Microsoft, bueno, esa es una gran alternativa. Y lo mismo pasa si avanzás a los paquetes grandes de Dropbox, que te incluyen trabajo por equipos, entonces podés subir un archivo y varios usuarios pueden complementar o descargar de esas carpetas compartidas. Es un beneficio muy bueno, que además da tasas bastante útiles de transferencia de archivos. Y hablando de transferencia de archivos, cada uno de los sistemas tienen mejor relación de subida o de bajada según el país y la región en la que estás. Yo concretamente estoy en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, y acá se comporta mucho mejor el servicio de Google, pero mucho mejor. Y cuando comparo las tasas de transferencia, sí, la subida es casi inmediata y muchas veces simétrica. Es decir, que tiene el mismo ancho de banda para subir que para descargar. Que para que tengas un parámetro global, internacionalmente, generalmente, es 2 a 1. Es decir, descarga mucho más rápido que lo que sube. Lo cual en el sentido estricto de la cantidad de usuarios tiene sentido, porque generalmente estamos mirando contenidos, descargando cosas, más que subiendo. En materia de muchos países de Latinoamérica y varias regiones en España, el servicio de Dropbox es la alternativa más rápida y en otros es la de Microsoft. Por lo tanto, mi consejo es probarlo. En la versión gratuita, el mismo archivo con la misma conexión y la misma máquina. De esa manera te das cuenta cuál es el que te favorece, porque independiente de que algunas veces estés de viaje, el 90% del tiempo vas a estar en el mismo lugar. Por lo tanto, comparalo y medilo en base a tu trabajo habitual, que va a ser la mejor característica. Y luego tenemos que pasar a la protección, a la privacidad y a la encriptación. Por un lado, tenés que saber que absolutamente todos los servicios respetan políticas de privacidad. Es decir, que los contenidos subidos a sus nubes son agnósticos, no son leídos ni analizados, no se usan para entrenamiento y no pueden ser procesados por los servidores en los que se almacena. Esto quiere decir que si subís un archivo que está corrupto o que tiene virus o que tiene algunas condiciones que son nocivas, va a permanecer en ese estado. Ahora bien, dicho esto, ha habido algunas denuncias, pero de los cuatro que te dije, ninguna progresó con denuncias y evidencias reales de que se haya usado como modelo de entrenamiento o que hayan violado políticas de privacidad. Por lo tanto, muchas veces leemos sobre cosas que se dicen y después cuando profundizás están en potencial. La realidad es que las cuatro empresas que te estoy mencionando son grandes y serias y justamente por ese motivo no te recomendamos otras. Te estamos contando las que hay para que tomes la mejor decisión. En materia de encriptación, sí utilizan políticas de encriptación de 128 y 256 bits de manera dinámica, extremo a extremo. Es decir, que se encriptan completo al salir del origen y llegar al destino y el proceso inverso para su descarga, ya sea del mismo usuario o del usuario con el cual compartiste los datos. Esto es súper importante. La encriptación es fundamental para protección durante los procesos de transferencia. Dicho esto, siempre hago la... a ver... la enfática solicitud de que sean responsables con la información que manejan la conexión y las unidades. No entres a cualquier máquina de la cual no tenés control con un pendrive y subas el archivo. Es peligroso. Y hablando de pendrive, todos los servicios soportan llaves electrónicas, segundo factor, dos factores o incluso encriptación con biométricas. Por lo tanto, a mí me parece que es importante que elijas uno o dos factores y siempre te quedes tranquilo con las políticas de sincronización. Dicho esto, si ves que tus unidades no se están sincronizando o almacenando, estate atento, amplía los servicios o toma decisiones de borrar contenidos que, bueno, se almacenaron y no eran importantes. Las políticas de backup y almacenamiento dependen de los usuarios. Y por eso, la responsabilidad es claramente de ustedes. Cada uno de nosotros debemos saber que si se almacena, se almacena, se queda resguardado el contenido, pero si vos no estabas conectado, no tenías espacio suficiente y luego tenés un problema, te roban la unidad, se te cae, se pierde, se te cae al mar, lo que sea y bueno, es tarde para quejarse, pero siempre si vos te adelantas a los hechos, sufrís menos. Y hablando de eso, tengamos una conclusión general. A ver, si sos usuario exclusivo del ecosistema de Apple y te parece que es muy importante, llévalo a un almacenamiento acorde. En mi caso, yo tengo el plan de 2 terabytes y voy administrando los contenidos para siempre tener 2 terabytes que son importantes para mí. Luego hago backups y copias frías a otras unidades. Esto es importante, las políticas las tenés que administrar. Si sos usuario del ecosistema de Microsoft, a pesar de que tengas todas tus máquinas o tu teléfono iPhone, a mí me parece que la alternativa de incluirte el servicio de Office es una muy buena idea. El almacenamiento está bien y es súper rápido y OneDrive va incorporando servicios cada vez más. Si trabajas en equipos, cualquiera de las dos alternativas que tienen, almacenamiento colaborativo por fuera del ecosistema específico, ya sea Microsoft o iOS o macOS, sino que es multisistema, tanto Dropbox como Google One son alternativas geniales. Podés almacenar y ambas te dan algún beneficio complementario. En mi opinión, el de Google es más atractivo. Como soy un poquito obsesivo, yo pago los dos. Pago el de Google, pago el de Apple y por último te quería traer una alternativa diferente que es la posibilidad de comprar un NAS. Es decir, que hagas el almacenamiento propio. Esto tiene ventajas y desventajas. En este caso te estoy mostrando por ejemplo en Amazon España con unos 420 euros te podés comprar un NAS de una muy buena marca, un Synology, yo tengo también Synology con dos bahías. Esto es importante, incluí dos discos de 2 terabytes para que sea el mismo ejemplo y solo te lo voy a explicar para que te quedes tranquilo, no se suman. Yo te digo 2 terabytes pero son dos discos, se espejan en modalidad de array por si uno se rompe o se corrompe o se destruye, el otro puede recuperar la información. De esta manera estás protegido. Claro que las políticas de backup que esté enchufado en la energía eléctrica, el valor del producto y la posibilidad de que se rompa pasan a ser una vez más responsabilidad tuya y en 40 meses más o menos tomando un promedio de 10 euros te va a llevar a amortizar y a partir de ahí nunca pagás más. Tenés esos 2 terabytes que son tuyos y se almacenan y sincronizan todas las unidades. Si sos una persona que no quiere comprarse ese problema date cuenta que pagar el servicio de almacenamiento tiene un valor razonable en relación a lo que cuesta comprar todo el equipamiento y le tenés que sumar el valor eléctrico, la conectividad, abrir puertos en la red de internet de tu casa y algunas otras decisiones. Así que tenés 4 alternativas y como bonus la idea de que vos hagas tu propia nube. En mi caso yo hice las 3. Contraté 2 servicios y tengo minas pero bueno yo me dedico a esto y es algo que tiene sentido. Así que poneme en los comentarios qué opinión tenés y evidentemente si te gustó este episodio podrías considerar darnos un like suscribirte y ser miembro de nuestra comunidad La Manzana Mordida Plus. Tenemos un regalo increíble en este momento un iPhone 16e que puede ser tuyo. Un grupo de Telegram para todas tus consultas. Un podcast exclusivo todas las semanas de casi dos horas con todas las novedades y un análisis en profundo y los mejores cursos. Y acordate este iPhone 16e puede ser tuyo. Toda la información en la caja de descripción. Solo me queda despedirme como saben mi nombre es Fabián Fernández somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau chau.